Leo y Cómo Cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Cómo Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Antes de entrar en materia, dejemos algo claro. Este podcast no está hecho exclusivamente para especialistas en escrituras creativas, trasnochados estudiantes universitarios o acartonados académicos. Este podcast quiere acompañar a la muchacha de grado décimo que sufre por su primer amor, al guardia de seguridad que moja las consabidas sábanas blancas soñando con su compañera de trabajo, a la funcionaria pública que va camino a su casa después de atravesar una tormenta de formas, tablas de Excel y malas caras. Este podcast busca que la gente vuelva sus oídos a la literatura y la belleza que, aunque musas ignoradas, jamás nos abandona. Así que su misión, si decide aceptarla, estimado oyente, es estar presto a escucharme. Si lo aburro, si no lo convenzo, si lo que le digo no le mueve alguna fibrilla ni le eriza los pelos, está en todo su derecho de apagar esta vaina. Pero si por el contrario le gusta, siente que la frecuencia resuena dentro de usted, le agradezco a Valle y busque el libro del autor, una antología cualquiera, no importa que sea pirata, de cuento colombiano contemporáneo. En alguna ocasión, una profesora de la universidad nos dijo, a manera de máxima para la vida, que no hay forma de hacer literatura, o en extensión arte, sin dos grandes motivos, el amor y la muerte. Dos ejes, diría Freud, que están en la base de nuestra naturaleza sinmiesca, y que de un misterioso modo dinamiza nuestras acciones en los sueños y en la vigilia. El cuento que nos reúne tiene mucho que ver con el amor y el gelatinoso mundo de los sueños. Es un cuento que se inscribe en la antiquísima tradición del «Eres el amor de mi vida» y «El contigo todo es diferente», una corriente artística que reúne sin desdén a Virgilio, a Dante y a Vicente Fernández. ¿Sí? Es un cuento de amor y de sueños, así que si está entusado, tragado o por qué no insomnio, póngase cómodo que tenemos mucho de qué conversar. Leo y como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Hay quienes consideran que los géneros literarios, como el cuento, la novela, la autobiografía, encuentran su origen en los actos de habla. De acuerdo con esto, todas y todos somos de algún modo cuentistas, algunos mejores que otros, algunos en tono trágico, otros cómico, otros dramático. El punto es que cada vez que nos sentamos con un amigo y le echamos con pelos y señales el último chisme, retornamos al génesis enunciativo de este género, cuyo origen, alguna vez Julio Cortázar, ubicó en la época de las cavernas. Desde luego, no es lo mismo echarse un cuento que escribir o leer uno, pero lo que quiero que le quede claro, estimado y escucha, es que la relación entre escritura y oralidad es mucho más estrecha de lo que pensamos, que no hay una distancia abismal entre los libros en el aparador y nuestra retórica cotidiana. El cuento que nos reúne se llama El amante fiel de medianoche. Si es cierto de eso, de que el título es la primera unidad de sentido, ¿qué te sugiere este? Voy a darte un par de segundos para que lo pienses. Mientras, hablemos del cuento y del género fantástico, pero para no hacer esto necesariamente tedioso te lo voy a resumir. El cuento es un género de gran plasticidad, lo que quiere decir que es difícil ensayar una definición estrecha. Mejor dicho, es más que un texto con inicio, nudo y desenlace como nos enseñan en la escuela. Palabras más, palabras menos. Un cuento es un género literario que encierra con gran tensión un corte espaciotemporal de la existencia de uno o más personajes que se enfrentan a una situación determinada. Pero volvamos al tronco que nos fuimos por las ramas. El amante fiel de medianoche no solo es un cuento, es un cuento fantástico. Por cierto, ¿te dijo algo el título? ¿De qué crees que trata? De la misma fuente que argumenta que el origen de los géneros se halla en el habla, te digo que el género fantástico se caracteriza porque hace vacilar al lector y al protagonista frente a una situación que está medio camino entre lo mágico y lo extraña. Un ejemplo de esto es aquel desconcierto por todos conocidos en el que queremos vivir una experiencia duplicada, lo que llaman déjà vu. A lo que voy es que la experiencia de lectura del amante fiel de medianoche es fantástica y desconcertante en el buen sentido de la palabra, pero dejemos que sea el autor Sergio Ocampo quien hable de su libro y de su cuento y por supuesto del cuento en general. El lector de este libro de cuentos se va a encontrar con 11 relatos, todos ellos con un manejo de la fantasía y del lenguaje muy particular en la búsqueda de esa voz literaria que yo llevo hace 10 años aproximadamente. Cuentos manejan en mayor o menor grado unos ingredientes fantásticos, pero el hilo conductor puede ser el amor, pero el amor entendido más allá del amor de pareja, el amor entre un hombre y una mujer, para abarcar posibilidades como el amor a los libros, como el amor a las películas, al cine, como el amor entre los animales, siempre con un tono que juega entre el amor y entre el desamor, porque el otro hilo conductor de estas historias es la soledad, la soledad que se descubre cuando se acaba el amor. Una historia de un hombre que se enamora en sueños y cada vez va a preferir y a privilegiar las horas de la noche que las del día para poder encontrarse con su mujer del mundo onírico. El cuento es un género maravilloso que le mide el aceite a un verdadero escritor. Creo que el que escriba cuentos puede escribir cualquier otra cosa. Es el género más exigente, es el género de la concisión, de la precisión, pero también de la sorpresa, de la tensión. Yo creo, independiente de lo que piensen las editoriales, que los cuentos sí se leen, que la gente en el mundo entero está esperando, está buscando que le cuenten cuentos. Leo y como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Este libro, del que nos habló Sergio, es homónimo del cuento que acá tratamos. Fue publicado en 2014 por Taller de Edición Roca, una editorial independiente, y contiene este y 10 relatos más. El libro hace parte de un importante número de obras de este polifacético escritor y periodista antioqueño, quien con gran destreza ha trabajado, escrito y publicado crónica, novela y ensayo. Como lo dijo su autor, el amante fiel de medianoche es la historia de Ernesto, un hombre que se enamora perdidamente de una mujer en el mundo de los sueños. Una relación que, como todas, sobre todo en las primeras etapas, construye una dimensión en apariencia externa al mundo. Lo fascinante acá es que el distanciamiento de los enamorados es efectivo, sus encuentros están limitados a las posibilidades oníricas del inconsciente, ya que es solo, en sus sueños, que Ernesto se encuentra con ella. Salen durante tres años, imagínate eso. Tres años soñando con la misma persona, tres años juntando con una enarbolada pasión sus esperanzas y sus sexos, tres años recorriendo sus miedos y cada centímetro poroso de piel, tres años batallando con los constantes declives y encontronazos de la relación, tres años en los que el inevitable efecto secundario del amor los ha transformado. Ernesto es comprensible, cada vez se aleja más de su plano consciente, anhela volver a tener entre brazos a su ingrávida compañera de vida. Después de todo, como escribió Shakespeare, si el amor fuera ciego no daría en el blanco, y esto el protagonista del cuento parece entenderlo. La tensión aumenta increchendo y nos devuelve al presente de la narración en el que ambos planos se cruzan. ¡Es una locura! Si ya es difícil soñar con la misma persona, imagínate encontrártela, verla ahí frente a tus ojos como un colosal faro en medio de la tormenta, como si por primera vez el autor de la novela de tu vida saliera de las filas del realismo social latinoamericano y fuera poseído por el espíritu de un romántico alemán. Ernesto no sabe qué hacer y siente miedo. ¿No lo sentirías tú en su lugar? ¿Qué harías si esto pasara? Leo y como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Esa curvatura perfecta de la oreja, que la había relamido tantas veces y mordisqueado hasta aplastar el pabellón y estirarlo y contraerlo y volverlo a lamer. Esa oreja del óvulo discreto y tonos cambiantes en los recovecos donde él susurraba promesas y fórmulas tiernas e impúdicas. Esa oreja tenía que ser la de ella. La hubiera reconocido a muchos metros, en la penumbra, en la negrura más espesa, aún con un solo ojo o apelando solamente al tacto de sus yemas o un mero roce con las papilas de su lengua. Era ella, era ella, completa, viva, en carne y hueso, respirando, conversando plácida, impasible, en ese tono cantadito y mesurado que él amaba porque le transmitía certidumbre. Se veía tan real, tan cercana e inminente. Aunque no la conocía, era su amor de tiempo atrás porque llevaba soñando con ella desde hace tres años y unos días. Justo, un par de noches antes de ese encuentro, había tenido un sueño en el que le compraba un regalo de tercer aniversario y se lo escondía en la mansarda de la casa que habitaban, que habitaban en los sueños pues él tenía su propio domicilio en el mundo de las cosas. Me encantaría, apreciado que yo escucha, poder contarte cómo termina esta historia, reseñarte la variación que sobre este cuento hizo su autor y que se titula El triste despertar de un amante a medianoche. Pero hacerlo sería privarte del gusto de leerlo, sería destriparte la narración y no creo que sea justo contigo cuando fielmente me has acompañado. De nuevo, mi interés no ha sido otro que convencerte de que lo leas, porque está muy bien escrito, porque te habla del amor y su contracara, porque te habla del mundo de los sueños, porque te habla de las relaciones de pareja, porque te habla del deseo, porque te habla de la resignación. Es, finalmente, porque es sin duda un gran cuento. Bueno, no siendo más, me despido. Mi nombre es Sergio Rodríguez, estudiante de literatura de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido un verdadero placer acompañarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!